Lo mejor, lo mejor, ya sé, ya sé, ya sé, para el que ya sé, ¿qué me vas a decir? No hay que llorar, son cosas que pasan, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar. No hay que llorar, 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 no hay que llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!